SER PODCAST El Facebook que vamos a encontrar es el Facebook predecible. Solvente, con las ideas claras, con un concepto claro de España, de mano tendida y de lanzar acuerdos por España. Vale, pero yo he quedado para comer, ¿eh? Doni Martínez, buenas tardes. Javier Coronas, el gran animador de Todo por la radio. Carlos Pérez Cruz, especialistas secundarios. Lucía Taboada, Mario Panadero y Marta del Vado y un servidor. ¡Hala, ya está! ¡Venga! ¿Si está Coronas? Lo mejor que se ha hecho en radio desde hace años. Las tuiterías. Desde hace años, no. En toda su historia. Empezamos las tuiterías. No pongas pegas, gilipollas. Empezamos con... Gracias. Empezamos con Magui Sado, que relata una inquietante situación aeronáutica. Hay una señora en el avión mirando hacia atrás y gritando, ¡socorro! Antes de despegar. Resulta que está llamando a su amiga. Es el turno de Bing, que ha ido a terapia. Hola, vengo a la terapia de pareja. Vale, ¿y su pareja? ¡Ah, que la tengo que poner yo! Diego Soto. Diego Soto señala un punto muy importante de la paternidad. Criar niños no es ninguna broma y hacen falta unas habilidades muy especiales que no todo el mundo tiene. Empezando por la más importante. Ser capaz de hacer desaparecer la cebolla en los guisos con cebolla. Eso es crucial. Vamos ahora con Wonder Woman, que pregunta a todos los que tenéis gato. Vosotros también regañáis a vuestros gatos diciendo, ¡ni miau ni miau! Y acabamos. Si yo acudiera al pasapalabra, pues me pasaría esto que tuitea Yogurt Coco. Con la M. Animales en los que piensas cuando notas algo en el estómago al ver a alguien que te gusta. ¡Mariscada! Y Lucia también. Sí. Adiós. Sé que yo soy la única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema. Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío ahora es real. Yo pienso en ti incondicional, lo que ella que tuviera final. Esto es Besos Mojados, la última canción de Rosalía, en colaboración con Wisin y Yandel, unos veteranos ya del género urbano. Se estrenó hace solo dos semanas y ya está en la sexta posición del Top 50 España de Spotify. Pues ahora una cuestión muy importante que tiene que ver con canciones también. Una cuestión de Estado. Se quiere encargar a Tristras con la canción tan buena que tenemos. Tristras, 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 Tristras. Los diputados conservadores británicos, se deben pensar que la radio se hace con las manos en los bolsillos, que pueden ir cambiando primeros ministros, que ya encontraremos canciones. Vamos a escuchar la crónica de nuestra compañera Begoña Arce por fragmentos para entenderla bien. Tristras, 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 Tristras. Se enfrenta hoy a la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, la primera después de la liquidación de su estrategia económica y fiscal. Ha liquidado su estrategia económica y fiscal y va al Parlamento a decir ¿qué pasa, gente? Tendrá que defender frente a la oposición un plan que no es el suyo y una política sobre la que no tiene mando ni autoridad. La pinta no es buena, puedes ir a los sitios con mejores expectativas o peores, pero si has liquidado tu plan y tienes que presentar otro sobre el que no tienes autoridad... Es que es para reflexionar, ¿eh? Y además, sus propios partidarios han comenzado a pensar en echarla. Las discusiones internas sobre su futuro continúan, entre tanto. En un sondeo publicado ayer, más de la mitad, el 55% de los miembros del Partido Conservador entrevistados, cree que Tristras debe dimitir. Más de la mitad quiere echarla. ¿Y quiénes quieren que se quede? Un 38% piensa lo contrario. Un 38% frente al 55%, hay un 7% que le da igual. Pues yo creo que me voy a sacar la chota. Y todavía hay otro dato. ¿Quién sería el favorito de los conservadores para sustituirla? Pero a la pregunta de quién debería ser su sustituto, está claro que estos afiliados, que se equivocaron rotundamente al elegir a la primera ministra, no han aprendido gran cosa. Su favorito es Boris Johnson. Boris Johnson, bueno, la pregunta que conviene hacerse aquí es cómo tienen que ser de malos los laboristas para que los conservadores, con todo este pollo, sigan teniendo mayoría y la expectativa de seguir teniéndolo. El peligro para Liz Truss viene de los suyos, pero por fortuna, Javier Casal a las 2 de la tarde nos ha dado una gran alegría. Y en el Reino Unido, Liz Truss desafía a su partido, a la prensa y también a los sondeos. La premier británica en la sesión de control en el Parlamento acaba de decir que esto no va con ella, que a pesar de sus rectificaciones, ella no se va. ¡Muy bien, Liz Truss! Desde aquí te apoyamos. ¡Liz Truss! 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 Ella ha dicho después, tú resign, tú resign, ¿de qué tú resign from what? Resign, resign, from what to resign from what? Ya te digo. La escuchamos diciendo, soy una luchadora, no me rindo. No me rindo, como Osasuna. Ayer estuvo en el larguero, anoche estuvo en el larguero en Ecolosec y este maestro, que en el año 2017, con su ONG, estuvo en Uganda y grabó a unos niños gritando por hacer la broma y por hacer la gracia. En el año 2017, les grabó diciendo, Osasuna nunca se rinde. Y esto se ha hecho ahora, viral. Y estuvo ayer en el larguero. Vamos a escuchar el audio de este vídeo. Osasuna nunca se rinde. Osasuna nunca se rinde. ¡Qué bueno! Osasuna nunca se rinde. Esto está grabado en Uganda en el año 2017. Y ahora, por razones de estas desconocidas que suceden con los algoritmos y las redes sociales, se ha hecho viral y lo están reproduciendo en España y en toda Europa. Y hay equipos de clubes de fútbol de Europa que también lo han compartido. Vamos. El Fénit de Moscú no se rinde tampoco. Bueno, habéis escuchado, es bonito que el Parlamento Británico se mantenga esa costumbre de que alguien dice una cosa, como estaba diciendo Tristras, y enfrente, los parlamentarios que están enfrente dicen ¡Uuuu! Que además es algo que se dice con la U. En general, para buchear, nadie dice ¡Iiii! Es curioso que las cinco vocales españolas cumplan funciones tan distintas. Para descubrir algo, ¡ah! Para llamar, ¡ey! Para descontrol nervioso, ¡i! Para admirarse, ¡oh! Y para buchear, ¡uh! Nadie puede imaginar una situación en la que se diga ¡Mirad qué escultura tan maravillosa! ¡Eeey! No, eso no. Eso no, se dice ¡Oh! Y a Liss Tras le dicen en la oposición ¡Uuuu! En el parlamentarismo español se usa más la ¡Uuuu! Que es una vocal indefinida que recuerda al mugido de un ñu. ¡Uuuu! Esto es un ñu que hace Escuchamos, ayer en el Senado Nos trae unas cifras que no se cree nadie Que no se cree nadie, señoría No se cree nadie ¿Veis? El chanche dice algo y la vocal de respuesta es indefinida También nos han contado otra cosa muy interesante en Hora 14 y es que en España está lloviendo Por unas horas y en algunos lugares de España las nubes y la lluvia están velando tanto brillo Lluvias en el norte de España La lluvia en España es una barabaña Y hay otro dato todavía más interesante Y es el nombre de esta borrasca refrescante Esta borrasca impetuosa, necesaria Esta borrasca Marvelous que diría Páramo ¿Cómo se llama esta borrasca? Atentos ¿Sabes cómo se llama la primera borrasca de la temporada? Ni idea Armand, la han puesto Armand Pero bueno Armand, la han puesto Armand La primera borrasca Nunca nadie de los que estamos aquí habíamos tenido nombre de fenómeno meteorológico A todo esto no os he dicho nada pero hay un tema apasionante Se está ultimando el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial ¡No! 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 A todo esto El presidente del gobierno ¡Vamos! ¡Feroz Sánchez! ¡Feroz Sánchez! Anunció ayer por la tarde una vez más que los próximos meses no van a ser fáciles con varios depende Los próximos meses evidentemente no van a ser fáciles va a depender lógicamente de si Putin decide o no cerrar definitivamente todos los gaseoductos de de cómo de eficaces sean las medidas de ahorro adoptadas y de cuán duro sea el invierno Por delante vaya que no va a ser fácil pero si Putin no cerrara todos los gaseoductos ¡Ay qué alegría! si las medidas de ahorro resultaran ser eficaces ¡Ay qué alegría! si el invierno no fuera muy crudo ¡Ay qué alegría! pues no serán tan difíciles Ahora bien ¡Ay! si el malvado Putin decide cerrar por completo los gaseoductos ¡Aguel puto cap! si las medidas de ahorro son completamente ineficaces ¡Ay qué disgusto! y el invierno es crudísimo ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡Por Dios! Entonces sí será difícil o muy difícil y estaremos todos gritando ¡Socorro! o bien ¡Socorro! ¡Socorro! o bien ¡Socorro! ¡Que se convierte en Pokémon! ¡También! Pero se nos anuncia que serán meses difíciles hay tanta gente diciendo que todo va a ir mal que Santiago Niño se va a quedar sin espacio En España ya hay más apocalípticos que españoles porque hay algunos que son tan negativos que valen por tres Con una guerra es verdad que es difícil ser optimista Ayer en el Abierto de Hoy por Hoy Eduardo Madina explicó lo difícil que es hacer previsiones Él decía lo siguiente Imaginemos que un movimiento interno derroca Putin y acaba la guerra cambia el escenario Hombre, cambia, cambia si acaba la guerra pues cambia Pero por el contrario Imaginemos que este señor se vuelve loco y aprieta un botón nuclear cambia el escenario Cambia, cambia Sin duda cambia Otra cosa Imaginemos que del Congreso del Partido Comunista Chino que se está celebrando estos días sale un refuerzo de las relaciones con Rusia desde el punto de vista bélico de la invasión de Ucrania ¿Cambia el escenario o no cambia el escenario? Cambia el escenario El escenario está un poco loco ya de tanto cambio O que Estados Unidos decide cometer todos los errores juntos en Taiwán Pues cambia el escenario también Y si son todos a la vez ni te cuento derrocan a Putin pero aprieta el botón nuclear en el último momento los chinos se van a Ucrania y Estados Unidos invade Taiwán Un resplandor y hace ¡pum! Ya está aquí la guerra ¿Qué transmitía Eduardo Madina? Que es muy difícil hacer previsiones Hay un grado de imprevisibilidad mucho mayor que nunca Pues eso es muy difícil más difícil que nunca hacer previsiones Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Hay algo que tenemos que contar ¿Cómo va el campeonato de ajedrez de San Luis donde participa un jugador acusado de hacer trampas Mario Banadero? Siguen pasando cosas extrañas en el campeonato de ajedrez de Estados Unidos Si recordáis Hans Niemann estaba teniendo un rendimiento muy discreto en esta competición Y esto sucede después de ser acusado de hacer trampas y cuando se han implementado unas medidas de seguridad excepcionales para buscar posibles dispositivos electrónicos Pero Niemann ha remontado en las últimas partidas y ahora mismo ocupa la cuarta posición con posibilidades de entrar en el podio incluso Pero el episodio vivido ayer en la penúltima ronda roza ya a lo surrealista Este es el sonido de la retransmisión de la partida en la que Niemann se enfrentaba contra Samuel Sevian que hacia el final del enfrentamiento coge la pieza del rey de Niemann y la decapita es decir le quita la cruz de la corona para comprobar si dentro de la ficha había algún tipo de transmisor con el que Niemann estuviese haciendo trampas Niemann queda desconcertado mirando a los jueces Samuel Sevian con el rey contrario en la mano quitando y poniendo la cruz de la corona y pidiendo explicaciones con la mirada los dos en silencio bueno la partida se detuvo pero no se suspendió y Niemann ganó siguen pasando cosas muy raras en el campeonato de ajedrez de Estados Unidos que se va acercando a su final y en el mundo de especialistas secundarios que ocurre pues una noticia radiofónica se jubila un locutor de radio y eso nunca nunca es bueno se trata bueno o si en este caso en este caso yo diría que es agridulce la noticia se trata del compañero Borja Pérez de Ser Púlveda que es como llaman en como se llama Radio Sepúlveda como se conoce popularmente Ser Púlveda él se jubila pero lo hace con una espinita clavada y que por fin ha desenclavado Borja Pérez ¿qué tal? Buenas tardes ¿qué tal compañero? encantado ¿qué tal compañero? pues mira como comentaba aquí el compañero pues una espinita clavada durante 27 años pero que bueno por fin me la he quitado 27 años ¿no? todo fue compañero por una canción ¿verdad? a ver vamos desde el principio porque Borja Pérez hace 35 años empezó a presentar el Morning pide una canción que ya imagináis cómo funciona el programa entonces el problema fue que un oyente Mateo ¿no? te pidió una canción que tú no encontrabas ¿no? no no pero yo he tardado 27 años pues en encontrarla madre mía tuve que dejar el programa porque tenía que buscarla y bueno esto Francino lo sabrá porque un locutor nos debemos a los oyentes es lo principal ¿no? siempre sin ellos Francino no seríamos nada nada no seríamos menos que una mierda bueno tampoco tampoco tanto no hombre no te hagas tanto un locutor se mira en el espejo por la mañana y no es nadie sin los oyentes sin los oyentes ya ya pero bueno si le fallas ¿no? quiero decir a un oyente pues te fallas si le fallas a un oyente te fallas a ti mismo yo siempre lo que digo si te fallas a ti mismo le fallas al mundo te fallas a ti fallas al mundo hablando del mundo te recorriste la mitad de él en estos 27 años buscando la canción las principales tiendas de Londres Berlín, Nueva York Terrassa pero ha valido la pena porque ya la tengo la canción has encontrado por fin la canción la encontré la encontré por este oyente pues como te lo mereces estás ya a punto de la jubilación te vamos a dar la oportunidad de que aquí en directo en la ventana 27 años después entregues tu canción al oyente ¿estás de acuerdo en hacerlo? ¿sí? sí, sí, sí pues si quieres vamos a poner tu musiquilla del programa del Morning de Pide una canción y tú ya le das vale hey, bueno, mía esto es pide una canción pero hoy, amigos no vais a pedir vosotros hoy voy yo a regalarla sube hoy voy a regalarle yo una canción un oyente muy especial y vamos a llamarle aquí en directo conectado vamos compañero estamos llamando en directo aquí en el Morning Weekend a ver si nos cogerte aquí estamos conectado sí, dígame sí, Mateo con el señor Mateo oh no soy su esposa Mateo falleció hace ahora 5 años hostia ahí va pues lo siento o bueno ya lo lamento le cuento su marido hace 27 años me pidió una canción en la radio y por fin la he encontrado y que me hacía mucha ilusión ponérsela señora a mí a mí no, no usted haga usted lo que crea conveniente ya le digo que mi esposo falleció hace 7 años o sea que yo no sé si, si, ya me lo ha comentado pero yo es que quisiera que me entendiera caballera que es que he estado obsesionado a 27 años con esto y es muy importante para mí cerrar este capítulo de mi vida porque la verdad es que me lo he tomado en serio no, si yo me hago cargo señor yo lo entiendo pero a ver no sé como esto de qué forma a mí me incumbe pues que su marido yo ese su marido y usted mi marido y yo no, no, entre el suyo pero que su marido es a quien le pidió que le digo que mi marido que le digo que mi marido falleció hace 10 años ya que quiere que haga usted con mi marido no me levante la voz porque yo no le estoy levantando a usted yo no estoy para gritar no le estoy a usted faltando de nada digo que si no está su marido le ofrezca a usted la canción que tanto sufrimiento me ha dado a mí haga lo que usted que salga del nick pero a mí que me cuenta me haga lo que quiera me da igual ¿qué canción es? es Fuego de Amor de Johnny Cash ¿Fuego de Amor? él me la pidió Fuego de Amor de Johnny Cash ¿esa es la versión en español de Ring on Fire? sí señora pero si sí que la tenemos en casa esa canción ¿pero qué dice usted loca? ¿cómo la van a tener en casa? ¿esta esta la ha tenido usted en la casa? a ver sube Fuego de Amor que quema con su calor sí hombre sí es esta la que tenía en la casa desde el principio esta sí esta le encantaba a mi Mateo de hecho esta es la que pidió para su funeral él mismo cuando falleció hace ahora tres años a ver caballera me pidió una canción que tenía él o sea perdí mi trabajo yo perdí mi trabajo señora mi familia 27 años de mi vida rastreando el mundo y siempre la tuvo usted en la casa la Ring of Fire bueno siempre no estuvo en casa a ver hubo un momento que mi Mateo dijo este locutor ya no me va a encontrar la canción o sea que voy a buscarla yo mismo entonces él la buscó y la encontró enseguida al lado de casa en el mercadillo en el mercadillo de los miércoles que ustedes a veces les gustáis ahí a Berlín Nueva York Terraza y todo eso y a veces las cosas buenas importantes están en la de casa es que le gusta mucho darse el pisto pues mi ilusión pues mi ilusión de antes de jubilarme pues era esta no tenía nada más solo esta y no somos nadie ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama? yo me llamo lo pone al inicio el gag arriba lo pone Borja arriba lo pone piense usted Borja en la jubilación no piense como en algo negativo piense como en un nuevo empiece en la vida yo misma estoy jubilada mira enviude hace unos 13 o 14 años paso menos y yo vivo la vida no sé si quiere usted yo pues quedamos para una cópula rápida sin compromiso gracias por el aprendimiento me estoy preparando físicamente bueno francino gracias por la oportunidad y que sepáis que en Sepúlveda tenéis una casa vale muy bien la mía no alguna hora yo que sé todo por la radio todo por la radio en Ser Podcast a partir de las 6 tenemos cine con Carlos Bollero y vamos a comentar dos películas Los reglones torcidos de Dios y Un año y una noche de la que hemos hablado hace un ratito a las 4 la pregunta es a raíz de esta película de los atentados de Batacán durante el concierto de Death Metal ¿qué concierto es ese que no vais a olvidar nunca en vuestra vida? el de Fito en San Mames ese fue hace muy poco ¿no? sí, claro ese el de Fito en San Mames fue tu primer concierto no pero el más reciente y que desde luego no olvidaré y muy especial bueno el de Lurrit en 1980 en Barcelona toma pero ese fue ese fue el que tocó 20 minutos y se marchó haciendo ese ¿o qué? no, no, no porque no yo estaba en el de 20 minutos y la gente tirando sillas al escenario y tal sí, sí pero tú ya has contado el tuyo ese que cuento yo ese que cuento yo estuvo 45 minutos y se fue pero nos quedamos allá no porque pensábamos que iba a seguir de manera natural no le reclamamos que volviera nos quedamos allá era un poco estafador ¿no? pero volvió volvió y estuvo tocando 50 minutos más yo de los muchos yo el de Michael Jackson sin duda en el Camp Nou eso para mí fue claro era mi ídolo desde la infancia y verlo ahí en directo fue llor y todo así está era muy joven yo la primera vez que veía extremo duro que hace ahora 10 años justo ¿tú corones? yo cualquier concierto extremo duro de Rosendo de toda mi vida de todos los que he visto yo Roger Waters en Madrid hace 5 años creo que fue increíble bueno vuelve a ver en marzo que guay bueno pues a las 6 hablamos de cine con Carlos que ya está aquí que pronto viene ¿verdad? porque no se quiere perderte tu sección claro ahora te escuchará y escuchará Lucía Taboada ¿qué tal? la gente cada vez se está poniendo más creativa con las pedidas de matrimonio y claro a veces pasan cosas hoy os traigo una historia compartida en TikTok por sus protagonistas una pareja que estaba haciéndose una sesión de fotos en la playa al atardecer un escenario supuestamente idílico cuando el novio se agacha y le pide matrimonio a la chica si escucháis bien podréis percibir que dice ¿quieres casarte conmigo? ¿would you marry me? seguido de un yes de ella y seguido de un I lost the ring honey cariño he perdido el anillo que podría ser el título de la secuela de la peli de hecho en la sesión de fotos se ve como el anillo de diamantes vuela por los aires y aterriza en algún lugar de la playa hay varios problemas aquí tres fundamentalmente estaba anocheciendo la marea estaba subiendo y un anillo de diamantes de más de 2000 dólares estaba perdido entre la arena entonces comienzan a llegar gente comienzan a llamar a gente voluntarios del amor digamos y llega un señor con un detector de metales se ponen a rastrear pero nada el anillo con el pedrusco de diamantes no aparece se hace completamente de noche el agua acecha se masca la tragedia cuando de pronto el fotógrafo con la linterna de su móvil lo encuentra bueno pues este vídeo con clímax desarrollo y desenlace feliz como una peli de pixar acumula más de 15 millones de visitas en tiktok lo que les gusta el drama a los estadounidenses moraleja pedid matrimonio en casa o en un lugar que no pueda absorber el anillo a ser posible ya es en la ventana ya que nada paso me doy paso yo mismo carlos pérez cruz venga vamos hola francino que tal bueno si os pregunto que se os viene a la cabeza cuando hablo del estilo conocido como americana music que se os viene a la cabeza macky jackson no ni idea ni idea americana music bueno americana music es ese conjunto de músicas que incluyen el country el bluegrass en definitiva lo que se entiende como folk americano y cuando decimos folk americano decimos folk de estados unidos porque ya sabemos que américa es un concepto del que se han apropiado los gringos pero vamos por partes escuchamos al saxofonista J.D. Allen en un trabajo que publicó en 2016 bajo el título de americana y sin embargo la música sobre la que pone el foco es el blues sino lo que se entiende habitualmente por americana Allen no le puso este título de forma gratuita sino que detrás hay varias razones musicales pero no solo porque si hay una música a la que le pones la etiqueta americana básicamente lo que le estás diciendo al mundo es que la música de América es decir la música de Estados Unidos es música hecha por blancos vuelve a sonar Johnny Cash no es Ring of Fire en inglés Johnny Cash que es uno de los máximos representantes de la americana music uno de los grandes cowboys blancos de la música estadounidense cantando aquí el mismo tema que escuchábamos interpretar al saxofonista J.D. Allen Another Man Don't Gone que el origen es un tema de la cantante negra de blues Vera Hall Vera Hall grabada por el folclorista Alan Lomax en 1948 bien el caso es que J.D. Allen publicó en 2016 ese disco americana por varias razones una de ellas el artículo que publicó un amigo suyo en el New York Times sobre la americana music en el que Allen le llamó la atención que no salía mencionada ni una sola vez la palabra blues Este tema se titula Lightning está dedicado al cantante guitarrista de blues Lightning Hopkins hablaba de ese artículo del Times sobre la americana music bueno pues J.D. Allen tras leerlo se puso a investigar sobre el blues y concluyó que concluyó que si escuchas a los músicos del country de la americana music es obvio que han escuchado blues en definitiva que para Allen el blues forma parte de los fundamentos de la americana music que la estructura del blues la armonía del blues son el pilar sobre el que posteriormente se desarrolló no solo el blues contemporáneo sino también el jazz o el rock de hecho me decía J.D. Allen en esta conversación que muchos rockeros consideran a Robert Johnson bluesman de cabecera como el padre del rock vamos que el rock sería impensable sin el blues también claro el country o el bluegrass o sea la americana music incluso un vaquero de postín como Hank Williams cantó aquello de que estaba padeciendo un sentimiento llamado blues desde que su chica le dijo goodbye Hank Williams claro blanco y el blues que es el blues mira se lo vamos a preguntar a uno de los grandes bajistas de jazz Christian McBride decía Christian McBride en esta respuesta que el blues es música negra esa es una de las claves de lo que estoy explicando hoy y el gospel que está en los pilares del blues es música negra y esta asegura Christian McBride en los fundamentos del country conclusión la cultura negra está realmente en la raíz de cualquier cosa llamada americana music pero claro que es el blues de que hablamos cuando hablamos de blues es una escala musical es una estructura de 12 compases que es lo que te decía en el conservatorio no, no, no el blues es algo más etéreo algo más inasible que es el blues J.D. Allen dice Allen que el blues es como el espíritu santo del cristianismo que no lo ves pero está ahí hace unas semanas J.D. Allen publicó el volumen 2 de su proyecto americana es decir sigue indagando en el blues reivindicando el blues como parte central del lenguaje del jazz y por supuesto de la americana music lo curioso es que contra lo que pueda parecer en general su discurso no es tanto en términos raciales como de clase porque Allen tiene clarísimo que los prejuicios son los que han ido en contra de los intereses de la clase obrera sea esta blanca o negra y encuentra en la historia un ejemplo de lucha obrera por encima de razas a la que pone música este The Battle of Blair Mountain hace referencia a una revuelta minera de 1921 en West Virginia una revuelta de blancos y negros que recuerda Allen tuvo lugar décadas antes de la eclosión de la lucha por los derechos civiles de la lucha esta bollero que ha llegado ha llegado como ha dicho antes Coronas ha llegado muy pronto es verdad está alucinando está alucinando con esta música buenísima yo me flipa que bollero con lo que le transpira el pene el trabajo que venga tan pronto antes que yo o sea lo viene a escuchar jazz y blues se han enterado que había jazz claro oye por cierto páramo tú querías algo más claro una recomendación no es cine es una serie a ver mira atentos The Prime Video Periféricos se centra en Finn Fischer una mujer que intenta mantener unida los pedazos de su familia rota en un rincón olvidado de la América del mañana Flynn es inteligente ambiciosa y está condenada no tiene futuro hasta que el futuro viene a buscarla os estáis entrando no no porque porque suspense Periféricos es la deslumbrante y alucinante mirada del maestro de la narrativa William Wilson sobre el futuro de la humanidad y lo que hay más allá Periféricos es la nueva serie de suspense de ciencia ficción de Prime Video repleta de acción es real solo que aún no ha sucedido y esto es a partir del 21 de octubre que Francino sabes cuando viernes el viernes en Prime Video por favor atención un poco de respeto es la hora de la radio de verdad comienza el martes no te cases ni contraigas nucias martes será dos vamos Corona todo tuyo todavía no quiero más tiempo bueno mejor lo que hay no 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 es lo que hay no es lo que hay o sea ya hablaremos luego es igual negociamos bienvenidos a concurso tenemos nueve minutos que serán ocho porque antes del informativo uy hay que tener un respeto al informativo y hay que acabar antes da igual esto es la radio de hoy en día hoy va a concursar con vosotros una persona que no voy a decir el nombre todavía concursa con carlas con marta con toni y armán con lucía y carlos pc vale vale y el concursante que bonito son los silencios en la radio ojalá ojalá hubiera más nuestro concursante que no vamos a decir el nombre como se llama A A A A A Gabriel Gustavo Ramón B Ramón Gustavo Gabriel C Ramón Gabriel Gustavo o cuatro Jeremías Laboro de Estetis esto es fantástico podemos oírle la voz para ir claro dígola solamente concursante hola Gabriel Ramón Gabriel Ramón no o sea Ramón lo primero Gabriel lo primero Gabriel a ver que sois un dúo pues yo no estoy de acuerdo Gabriel Gustavo Ramón es la uno la dos Ramón Gustavo Gabriel que es lo mismo pero desordenado la tres es Ramón Gabriel Gustavo y la cuatro Jeremías Laboro de Estetis yo digo Ramón Gabriel Gustavo Gabriel etcétera Gabriel si ya pues ya si me respondes no faltan Lucía y Carlos Pérez vamos juntos si Gabriel vamos a empezar lo ha dicho Carlos uy va a ser largo usted Gabriel coronas no venga ellos Julio yo he dicho la tres tú que la tres la tres la tres Ramón Gabriel Gustavo Ramón Gabriel Gustavo muy bien Marta Gabriel la uno Gabriel 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 Marta la uno el resto de todo es Gabriel todos Gabriel hay varios unos y un tres o sea todos la una muy bien Lucías Carlos P C también no la uno Gabriel sí sí Gabriel pero esa es la C no bueno es igual hasta que la vamos bueno ¿cómo te llamas? yo te llamas por mi ímpetu no ha pasado nada en Londres para adelantar informativo venga comunica tu nombre Gabriel Gustavo Ramón Gabriel Gustavo Ramón ahí estamos es el que tiene música Gabriel Gustavo Ramón Gabriel Gustavo Ramón pero si has perdido a coño pensaba que era el mío Ramón por favor chaquetero he vivido en el engaño y en la confusión eres el único que ha perdido de todos y mira que hay conclusiones compartidos o sea que hay hay binomios hay binomios ya 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 gracias Julio ¿de qué trabaja Gabriel Gustavo Ramón? por cierto tres nombres propios es fantástico A uno técnico de mantenimiento de sistemas de seguridad como cámaras o alarmas o alguna cosa así B técnico de superficies antideslizantes esto me encanta C ¿os dais cuenta que digo dos y luego digo C? sí, sí técnico en superficies multideportivas para institutos y de está en paro técnico en superficies multideportivas en institutos clarísimo yo también pienso lo mismo yo el de materiales Carlos no, no deportes ¿no Lucía? sí, sí el polideportivo sí, sí Carlos PC sí, sí yo con Lucía Lucía habla por mí vale es que como vas corto de sección hoy pues vale pues Gabriel Gustavo Ramón dilo tú pues creo que no ha acertado ninguno soy técnico de sistemas de seguridad claro que sí dilo alto dilo alto dilo alto dilo alto siguiente pregunta ya voy Julio de verdad tío ¿toca algún instrumento de música Gabriel Gustavo Ramón? a no toca ninguno b el cajón cubano c el saxofón o d el teclado eléctrico jamón saxofón saxofón no, no toca ninguno este se piensa que está en el precio justo el jamón me gusta también jamón jamón no, bueno vamos a ir liberando no, es jamón estoy liberando aquí con la borrasca yo creo que ninguno vengo frío ninguno pues venga ninguno yo creo que ninguno no lleva nada Marta, ¿qué has dicho? ninguno ninguno Carlos, este es tu campo di tú ¿sabes qué pasa? que está dando una vuelta es porque el cajón es peruano en origen no, 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 no pero Carlos te lo estás ganando el cajón del flamenco viene del cajón peruano sí, que te va a caer una hostia tehuana pero Carlos tú eres gilipollas no, no es cierto lo tía no es cierto lo tía porque es que lo tía le va a caer pero Carlos que yo tengo un cajón cubano en casa y lo toco ahí está el cajón flamenco y el cajón cubano ¿dónde lo compraste? ¿se va a comprar en Cuba? pero me meto yo en tu puta sección Carlos entonces al final decimos el teclado que da igual sí, sí, el teclado teclado por si acaso seguro que es jamón de verdad no será Yamaha Tony, por favor pobre Gabriel vamos Gabriel venga no, ninguno ninguno no, no, ninguno Marta sigue con el toque no, de verdad o sea estoy quitando los puntos todo el rato pero esto no es un concurso soy haters todo el rato Tony y la hermana han dicho ninguno y encima el otro yo creo el cajón yo creo el cajón yo creo el cajón venga que es peruano que me da igual que el mío no es peruano que el mío es cubano venga, más siguiente siguiente pregunta ¿a que me callo? ah bueno los silencios son bonitos en la radio sí ojalá hubiera más ¿qué colecciona? A uno colecciona viñilos B colecciona púas de guitarras cubanas colecciona ceniceros o colecciona servietas de bares que tengan un nombre que le guste ceniceros vinilos Armán aquí estamos vinilos vinilos venga yo creo que servietas te decimos vinilos Lucía que no sé vinilos púas 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 Marta ha vuelto yo lo decía yo lo que diga Marta si es que Marta ha vuelto Marta lleva 4 de 4 es que un placaole o sea tú en pasapalabra jodes la programación eso lo voy porque a Gabriel le tengo lo matas ojeriza bueno vamos con la última son 6 echamos la última y ya está y la quinta era muy bonita pero bueno es igual solamente por el espectáculo de la radio cantante cantanta que le gusta más a nuestro concursante A I want to be free de Queen B stay de Jackson Brown C satisfaction de los rolling o de Hola mi amor del junco rapidito Jackson Brown Queen 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 con lo Marta lo que diga la Queen los rolling los rolling los rolling ya está ya es que da igual competir con Marta da igual ni hablas Marta también Queen es Queen es Queen es un desfase es un desfase 5 de 5 es que con Marta no se puede que no se puede hacer un concurso con Marta del vado está demostrado hay que replanteárselo esto venga hasta mañana suscríbete a todo por la radio todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde Cadena SER La Radio